Bueno, esta es la mejor parte de la consulta. En la parte donde puedes escoger los implantes, los tamaños que te gustan. Te voy a dar dos tipos, dos tamaños, uno un poquito más grande que el otro y escoges el que te gusta más. Y también te vamos a marcar las áreas de la Lipo que te gustaría cambiar un poquito, ¿no? Sí, o sea que ahorita ya es como ver más o menos un poquito de cómo iría a quedar. Vas a tener muy muy buena y ya ver cómo vas a quedar. ¡Qué emoción! Me encanta. Bueno, vamos a empezar así. Bueno, pues vamos a empezar con este. Bueno, así todo cambia. Sí, porque yo, doctor, imagínense que a mi papá se le olvidó hacerme con más ganas y le le dé el pecho. Ahora, mire de lado, de lado, a dejar tener mejor mi idea de con qué te va a quedar. ¿Qué tal? Bueno, obviamente yo lo que quiero es como dar más volumen, pero no quiero verme como muy voluptuosa, ¿sí me entiendes? Yo creo que yo me quedo con el izquierdo, o sea, ese tamaño que me parece que… Un poquito más pequeño que el otro. Un poquito más pequeño que el otro, porque con este ya me siento así súper… Pero yo creo que este está… este se mueve bien. ¿Te gusta estar bien? Sí. Ahora, te vas a interesar un poco de Lipo, ¿me entiendes? Sí, señor, porque pues yo soy delgada, pero últimamente he aumentado un poquitico también haciendo grasita para la Lipo, no crean que es porque sí y no. Y, eh, usted sabe, siempre por más delgada que yo esté, nunca he podido bajar esta parte, entonces me gustaría como definir más la cintura. Perfecto. Típicamente podemos definir los lados en diferentes áreas, y te lo voy a marcar para que tienes idea. Otra cosa que está muy de moda es el Etching, que es de marcar las abdominales. Sí. Típicamente las mujeres con estas áreas de aquí. Ok. Tienes bastante definidas allá, pero siempre te lo mejoras. Ahora, entonces, esta área no es lo que te interesa, es más que esta área. Entonces, voy a marcar aquí. Aquí tienes grasita. Ajá. Así. Así. O sea, yo lo que voy a que haré… Barbie. Así es, yo lo hago una área, digamos, mucha, mucha grasita. Pero más o menos, por favor, esta es la cara. Ok. Así. Así. Y ya ahí, obviamente, ya quitando toda esa grasita, se me ve más definida la cintura. Ajá. Pues me encanta, me gusta muchísimo. Aparte que es exactamente lo que, obviamente, como lo que estaba buscando, lo que quiero. Creo que, obviamente, se va a ver un cambio en el cuerpo, pero no va a ser algo que se salga mucho de mi contextura. No te lo quites. Ajá. Te lo voy a poner ahí, porque no va a ser que salgas un poquito. Ah, listo. Se ve feo, pero… Por lo menos te aguantas el sangre. Ajá, miren. Thank you. Bueno, y ya. Ya. Salimos de la primera etapa. Ya vamos a ver cómo salen los exámenes, que creo que van a salir súper nice. Y ahorita, para continuar, mi amor, para… para por fin acoberarme del mundo. Si hay輕 eros un 362… Espero que te las unite. No quería什么. Pero no te pare. Ve 선� babas, o como siempre. Ustedesầu todoita suave de 10C, que yo lo sé. Paraahan, lo karma seetzen con un crasheso en un cual impreso.